En el episodio de Yasok Seversen, emitido la noche anterior, llegó una propuesta de matrimonio de Ates a Leila. Los momentos románticos de Ates y Leila marcaron anoche el octavo episodio de la serie de Canal D firmada por Aya Pim Yasok Seversen, que reunió a Keren Bursin y Hafsanur Sankagtutan en los papeles protagonistas. El octavo episodio de la serie Yasok Seversen atrajo anoche la atención por sus escenas románticas. Ates, que anunció que Leila era su amante ante la prensa, sorprendió a todos, justo entonces la policía detuvo a Onur, que fue denunciado por Yakub. Ilgaz, que se enteró de que Ates y Leila eran amantes, descargó toda su ira contra Ates mientras se preocupaba de que Aidos y Berit se destruyeran si rompían y Leila se iba de casa. Mientras Varys, Meriem y Leila pedían cuentas a Yakub por lo que le había hecho a Onur, Yakub amenazó con denunciarlos a todos. Mientras Leila decía que su plan para estafar a Ates se había cancelado, también confesaba que estaba enamorada de Ates. Berit y Aidos convencieron a Ates para que se quedara en casa con su sorpresa. Leila fue a ver a Onur que estaba detenido. Vige se reveló contra Ates por cómo la hacía sentir. Leila, que tenía el corazón roto y lloraba por lo que dijo Ilgaz, tuvo una emotiva conversación con Ilgaz que se acercó a ella. Yakub, que fue a ver a Fuson, le dijo que a partir de ahora trabajaría para ella. Leila llevó a Ates a la isla para pasar un día agradable y los dos tuvieron momentos románticos durante todo el día. Mientras Fuson presionaba constantemente a Leila, esta firmó el documento que Ates había preparado para enviar a los niños a un internado pero que no firmó, y se lo dio para que se callara. Mientras Fuson le contaba esto a Ilgaz, Ilgaz fue a la empresa para pedir cuentas a Ates. Ates le dijo a Ilgaz que nunca les dejaría. Mert pidió un adelanto a Ilter para comprar un anillo para Meriem e Ilter le dijo que Meriem estaba casada. Ates se enteró de que Leila fue quien encontró el vestido de su madre y lo envió a la empresa y se lo contó a Leila y le dio las gracias. Ates invitó a Leila al hotel. Diciendo que quería empezar todo desde cero a partir del momento en que se conocieron en el ascensor, Ates llevó a Leila a una mesa romántica en la habitación del hotel. Fuson mostró a Umut el documento que creía que Ates había firmado para enviar a los niños al internado, pero Umut le dijo que no era la firma de Ates. Fuson se enteró por Yakub de que Leila estaba con Ates en el hotel y se marchó al hotel enfadada. En la cena, Leila le hizo a Ates la pregunta, ¿y si amas demasiado? Que le había hecho la noche en que se conocieron, y Ates le preguntó, ¿me has mentido alguna vez hasta hoy? Punto. Al recibir la respuesta negativa de Leila, los pensamientos suspicaces de Ates se leían en sus ojos, mientras que Leila respondía afirmativamente a su proposición de matrimonio a Leila. El reparto de, Ya Sok Seversen, coescrito por Erdi Isik, Cardan Kazapar, Seida Azar, Zenem Birlik y dirigido por Ali Bilgin, incluye nombres jóvenes y veteranos como Atis Aslan, Seri Ferol, Jemre Ebutzi ya, Nazmi Kirik, Asis Kaner Inan, Main Kilich, Ogulkan Arman Uslu, Durukan Chelikaya, Lara Pera Aslan, Osgun Akascha y Adin Kulche, además de Kerem Bursin y Jafsanur Sankaktutan. Punto. 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 Gracias por ver el video.